Ahora vamos a explicar en lo que sería la parte de Factory IO en donde el proceso que nosotros vamos a describir en este instante va a ser el de la paletizadora bueno el proyecto más que nada consiste en acá nosotros vamos a tener algunas cajas que van a ser transportadas hasta este final el procedimiento va a ser en que una vez llegada esta parte van a ser empujadas hasta este pequeño elevador y se van a llevar acá dos filas una vez que se llenen dos filas el elevador va a bajar hasta que se llene otra fila más encima y una vez ya realizado ese proceso se va a proceder el elevador a bajar hasta el tope acá al final y una vez bajado acá a través de esta cinta transportadora va a llegar hasta el final que sería acá y ese sería básicamente todo el proceso no obstante nosotros también tenemos que tomar en cuenta de que en esta parte de atrás justamente para las paletizadoras de carga como podemos ver aquí hay una entrada también acá es donde van a avanzar las paletizadoras de carga hasta acá y este sería otro proceso en simultáneo con las cajas que van a venir arriba y básicamente ese sería todo el proceso bueno y ahora voy a describir lo que serían todos los sensores de actuadores que van a estar inmiscuidos en lo que sería nuestro proyecto primeramente a esta primera cinta transportadora lo que podemos observar sería este sensor de flanco positivo y cabe recalcar de que está normalmente cerrado y este cuando obviamente este sensor va a mandar la señal a lo que sería acá que se llama la electroválvula que va a empujar las cajas hasta el elevador no olvidemos de que en el elevador justamente también hay un motor el cual va a accionar justamente lo que sería la elevación de la paletizadora y también hay que olvidarnos de que en estas dos cintas transportadoras lo que las impulsa obviamente también va a ser un respectivo motor y también que nosotros podemos verlo que estaría por acá y también podemos observar que también tienen sus correspondientes sensores en este caso como esta sería la entrada para las paletizadoras de carga aquí estaría también otro sensor normalmente cerrado de flanco positivo y también acá a la salida del elevador entonces nosotros podemos determinar ahí las diferentes salidas y entradas propias de la planta no obstante también estamos utilizando otras contadoras y demás que son propias del PLC y ahora vamos a proceder con la explicación de lo que sería el orden de entradas y salidas en nuestro PLC Siemens S7200 que vamos a simular con el TIA Portal a través de PLC SIM y acá este sería el enlace en FactorIO en donde podemos visualizar sus correspondientes entradas y salidas y la explicación para las entradas sería que primero en esta primera entrada sería la paleta de entrada la segunda sería la paleta de salida después la paleta de carga después sería la caja de entrada que va a ser la suministradora de las cajas después vendría a ser el límite del empujador después el límite de la placa y los correspondientes al sujetado y elevador eso sería la parte de entradas lo demás viene ya configurado por defecto con el FactorIO y en el caso de nuestras salidas sería el alimentador de paletas después las paletas de carga el final de la cinta después el movimiento límite después los correspondientes movimientos del elevador tanto arriba como abajo que van a corresponder a diferentes salidas también el alimentador de la caja también va a ser una salida y los correspondientes a giro y empuje así también como el cinturón de carga la abrazadera los platos de abierto y por último también van a ser las salidas del panel de control tanto que sean como como ser los focos en el panel de control eso sería en el caso del FactorIO ahora para utilizar el programa en PLC-SIM en el TIA Portal todas esas entradas que acabo de nombrar tanto así entradas como salidas las estamos nombrando para hacer la programación en el TIA Portal con estos diferentes tanks acá van a estar las diferentes entradas y salidas y también algunas marcas o flags que nosotros vamos a utilizar para la programación con la explicación ahora vamos a hablar sobre el programa construido en el TIA Portal que consiste en cuatro segmentos donde el primer segmento es el bloque de conexión del FactorIO con el TIA Portal que es un bloque en función a nuestro PLC en este caso el S7200 que se va a comunicar a través del PLC-SIM con el FactorIO que es imprescindible para la conexión con el FactorIO ahora en el segundo segmento tenemos tenemos el siguiente proceso que consiste en nuestro paletizador que es la banda horizontal superior que es el emisor de cargas el empuje vertical, la electroválvula y por último la banda horizontal del emisor de paletas en este caso como se puede observar tenemos el manejo de entradas normalmente abiertas normalmente cerradas bobines de ZDS, temporizadores, contactores y marcas o flags para el segmento 3 para el segmento 3 que lo tenemos acá de la misma manera estamos manejando las mismas variables de entrada y salida en este segmento nos encargamos del elevador de subida y bajada además de la electroválvula que tiene que estar en un orden por ejemplo primero la electroválvula tiene que empujar las dos cajas y el elevador tiene que bajar en una secuencia por último tenemos el segmento 4 que va a consistir en el emisor de paletas una vez que ya esté completo que las cajas ya estén en el orden podamos podamos llevarlas al final de la cinta transportadora y éstas puedan ser enviadas a la parte final de nuestro paletizador esa es la parte del PLC SIM del TIA Portal siguiendo con nuestro video con nuestro tutorial vamos a hacer la conexión con el TIA Portal con el PLC SIM primero tenemos que hacer la compilación del programa vamos a compilar en el TIA Portal y como ven se ha compilado se ha compilado cero errores, cero advertencias el programa está bien ahora hacemos la carga de nuestro dispositivo en este caso nuestro PLC SIM y para no tomar mucho tiempo voy a poner pausa tenemos la parte de la carga y aquí comunicamos con el PLC por ahora voy a pausar el video para hacer más rápido el proceso y continuando le damos en la opción de cargar que va a subir el programa a nuestro simulador PLC SIM esperamos a que calle una vez que nos sale esta ventana le damos a la opción de acción ninguna y le damos en le damos en en azancar módulo y en finalizar con esto ya hemos cargado el programa al PLC SIM ahora vamos a la configuración para para nuestro factor I.O. ya una vez que estamos en el factor I.O. vamos a la parte de File nos centramos en la opción de Drivers damos en configuración y acá tenemos que seleccionar el PLC con el que estamos trabajando en nuestro caso es el PLC S7200 damos en esta opción que además tenemos el 1500 y el S7300 pero nosotros trabajamos con el S7200 volvemos y damos en connect algo muy importante acá es que para abrir la factory I.O. tenemos que hacerlo como ejecutar como administrador al igual que en Tia Portal caso contrario el programa tendrá el desorden no conectarlo un buen indicio de esto es que nos aparece esta esta este 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 icono de carga y como vemos está funcionando así que está cargando una vez hecho eso nos saldrá un check de color verde que ya salió así que ya hemos comunicado nuestro factory I.O. con el Tia Portal y bueno aquí como podemos observar es ya el funcionamiento de lo que sería la paletizadora en donde en esta parte es donde ya nos están suministrando las respectivas cajas en la banda transportadora que está aquí en la inferior nos suministra la paletizadora las paletas de carga y finalmente acá es donde vendría las cajas apiladas a terminar el ciclo entonces como podemos ver las cajas llegarían a partir de esta suministración hasta esta parte en donde este sensor va a indicar para que una vez de que ya se apilen tres cajas entonces va a actuar la válvula para que la empuje al elevador y en el elevador una vez apilada hacia tres cajas o dos filas de tres cajas es donde para llenar la otra fila se va a abrir para que llegue hasta la paletizadora una vez que ya llegue a cierto nivel de cajas el elevador va a bajar hasta el nivel de la última cinta transportadora para finalmente llevar la pila de cajas hasta esta parte bueno aquí ya estaríamos observando lo que sería la planta donde ya está operando y aquí podemos también visualizar que una vez ya llenadas tres filas de cajas va a abrir otra pequeña fila en la paleta y así una vez de que ya está listo eso el elevador va a descender hasta el nivel de estas instrumentos para que venga acá y en la parte de que aporta nosotros podemos observar que aparece en verde lo que está sucediendo justamente en factory donde para empezar la comunicación siempre va a estar enseguida pero si no está en verde y acá en esta parte ya en el programa dependiendo de un punto de proceso en el cual esté en factory obviamente se van a activar los sedes de 2030 salidas los flags o las entradas y bueno obviamente cada parte del programa que esté siendo utilizada en ese instante en factory va a aparecer en verde y todo lo demás va a aparecer en azul y eso sería todo por la simulación donde el programa simplemente va a correr porque está absolutamente todo automatizado hasta que finalice el proceso y finalmente podemos ver que una vez apiladas las cajas va a recorrer la pila hasta esta parte para finalizar el proceso y vuelve a otra paleta subir hasta el mismo nivel para comenzar el ciclo una y otra vez y eso sería todo en cuanto a este proyecto muchas gracias y y y y